Hoy se seca nuestro amor y nadie lo podrá regar Mañana, tú te vas y conmigo adiós, se van las horas del amor Amada, dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda Te escondes al quitar tu falda Adiós, adiós amor, adiós, pero antes de marchar Dime qué vas a buscar, lejos de la habitación Que Cupido llevó con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós, mañana al despertar A tu almohada abrazarás, creyendo que soy yo Pero no te dirá, bellas frases de amor Hoy se seca nuestro amor y nadie lo podrá regar Mañana, tú te vas y conmigo adiós, se van las horas del amor Amada, dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda Te escondes al quitar tu falda Adiós, adiós, adiós amor, adiós, pero antes de marchar Dime qué vas a buscar, lejos de la habitación Que cupido llevó con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós Mañana al despertar a tu almohada abrazarás Creyendo que soy yo, pero no te dirá Bellas frases de amor